Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy te traigo una receta que te va a encantar porque es fácil, porque es práctica, porque es muy económica Con lo que gastas en comprar un pan lactal con ese mismo importe vamos a elaborar cuatro de los cuales algunos vas a consumir en el momento y algunos los puedes guardar en el freezer y sacas en el momento oportuno Es una receta muy linda, sé que les va a gustar sé que le van a dar mucha utilidad y quiero dedicarla hoy, me quiero tomar el atrevimiento de dedicar esta receta a mi primo Dardo y a su esposa Mónica que viven en Ranela que me han escrito con unos mensajes de aliento muy lindos por eso para ellos un beso enorme y gracias Gracias a todos los que siguen mis videos aunque no forman parte del grupo de alumnos a los que van dirigidos Me encanta que les sean útiles me encanta que lo puedan practicar que le puedan ver el potencial que hay Como siempre digo, mis recetas son apenas un puntapié para lo que después ustedes quieran modificar o transformar al estilo propio Así que gracias Vamos a la cocina Vamos a comenzar nuestro pan lactal colocándole sal a la masa, a la harina 3 cucharaditas Vamos a mezclar muy bien Y por otro lado vamos a preparar el fermento Con 60 gramos de leche en polvo Vamos a usar azúcar 2 cucharadas Así, soperas 2 Y vamos a usar extracto de malta que es, como ya les he dicho en recetas anteriores un mejorador natural un conservante conserva la humedad forma una buena esponja pareja Bueno, y qué vamos a hacer Vamos a añadir el agua bien caliente hasta la línea de los 400 centímetros cúbicos Ahí nomás para poder disolver como siempre les digo disolvemos todo Fíjense que el extracto de malta es una sustancia muy viscosa más que la miel Pero, miren, les da un aroma riquísimo y además es conservante y mejorador natural para las masas Bueno, cuando veo que está todo así disuelto voy a completar la jarra con el líquido que falta porque tiene que marcar 650 centímetros cúbicos Así que voy a completar con agua fría para enfriar nuestra preparación que si no puede llegar a quemar la levadura Y ahí llegamos a la línea de 650 centímetros cúbicos ¿Qué hacemos ahora? Le agregamos la levadura así toda de una movemos, movemos y mientras seguimos con nuestro bol ¿Qué vamos a incorporar? La manteca Sin desperdiciar nada 80 gramos de manteca disuelta y ahora sí entonces vamos a unir con el fermento El fermento que si usas levadura fresca es un cubito de 50 gramos y si usas levadura seca pueden ser entre 20 y 25 gramos como yo usé acá y vamos a unir todo los secos con el fermento Te recomiendo que uses una harina muy refinada la 4-0 la más refinada que consigas para que los panes sean realmente tengan un buen desarrollo y es momento de meter manos ya cuando vemos que no ha quedado líquido retiramos todo lo adherido a la cuchara y vamos a trabajar con nuestras manos bien lavadas uñas cepilladas uñas cepilladas y una vez que tomamos la masa la vamos a volcar sobre la mesa sobre la mesada sobre donde vos vayas a amasar y vamos a trabajarla enérgicamente mucho porque queremos lograr un bollo muy muy homogéneo en lo posible no le vamos a agregar nada de harina en lo posible tiene que ir absorbiendo todo lo que falta bueno ven así bien 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 trabajado la masa con mucha fuerza con mucha fuerza en esto los alumnos tienen ventajas sobre nosotras los muchachos le aplican una fuerza increíble y logran masas muy muy buenas así que a todos los que están mirando las recetas y siguiendo los felicito porque he recibido fotos de unas producciones muy lindas bueno ya tenemos nuestro bollo que hacemos ahora lo llevamos a un lugar de la casa donde del sol si no tenés un lugar donde le da el sol porque como es un día nublado lo voy a colocar en la parte superior de la cocina con el horno prendido nuestra masa quedó así no es increíble el efecto del mejorador del extracto de malta y del calor de la cocina hicieron lograron una esponja voy a dividir entonces en cuatro partes iguales y voy a darle forma a nuestros panes de molde si tengo dudas voy a usar la balanza y los voy a pesar he obtenido cuatro partes de 440 gramos cada una lo que voy a hacer es desgasificar una masa espectacular muy muy homogénea y voy a enrollar así para obtener una corteza muy muy lisa sin estrías si esto es lo que yo llamo planchar planchar el pan tornearlo tornearlo para que quede muy muy liso así de esta manera lo voy a colocar en un molde al cual he rociado con rocío vegetal ahí lo voy a acomodar con mis manos voy a presionar para abajo porque esto tiene que leudar y mucho tiene que superar el borde sigo otro más si lo que vas a ir haciendo a medida que lo vas enrollando lo que vas haciendo es alisando esta superficie estamos trabajando con esta parte que no vemos si para que para que no tenga arrugas no tenga estrías y quede perfecto igual que el pan de molde que vos compras siempre la llave el cierre del pan para abajo para que no se vea y vamos a ubicar en otro molde lo vamos a llevar a leudar y seguimos lo que voy a hacer ahora es pintar la superficie para que tenga un brillito con huevo y leche una mezcla de huevo y leche un huevo con parte proporcional en leche para que salga ya con un brillo color muy lindo y al último le vamos a dar un plus porque siempre hay que complacer a alguien de la familia esos fanáticos de las semillitas ¿verdad? entonces a este último le voy a poner semillas de sésamo así bastante bastante sin mezquinar porque después esto leuda se expande la superficie y que no se pierda miren ustedes bueno ahora vamos a llevar a leudar a la parte de arriba de la cocina una vez que los panes han leudado así fíjate como superan el borde del molde ¿te acordás cómo estaban? bueno una vez que están así de altos los vamos a mandar al horno a 200 grados y 20 minutos mínimo bueno aquí tenemos la producción nuestros panes divinos miren lo que son panes de molde perfectamente horneados dorados arriba abajo entonces dirán falta uno bueno sí y resulta que tuve una visita y se lo llevó como les dije hoy los pueden frizar perfectamente dejan uno para consumir y frizan los tres restantes y lo van sacando a medida que lo necesiten bueno espero que les haya gustado la receta de hoy y les digo hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.